Que el buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el cano Su rubio amor lejano que mojaba tan confía Esta ciudad no sé si existe si es así O algún poeta le he inventado para mí Es como una mujer profética y fatal Y después el sacrificio está el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento de la mano fraterna Y el rostro del amor en cada umbral ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho mis manos? Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa haber mentirado a tus pies Cuando vuelve la venta Su poder, la grandeza En sus alas de tierra y sol Va planeando su libertad De güeros y guitarras Encantarán la noche Montes y quebradas De viña y cardón Ay, alba, sol Corazón y puna Eres mi vida Abrazo de enero La brisa traerá su perfume Tu risa desnuda Preludio de amor La brisa traerá su perfume Tu risa desnuda Preludio de amor La plata siempre la plata Que hieri bata sin compasión Yo digo que una mulata Por oro y plata se enamoró Ay Y otras me hicieron llorar Me voy Pampa mía Adiós Pampa querida Adiós Las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrarle la vida Yo tengo el baile en la sangre Y cumple con mi destino Mi vida está en la milonga Y he de seguir por ese camino No sé cuánto enamoras Por eso tan solo estoy Mi carta me la he jugado Y si he perdido pago y me voy Y si he perdido pago y me voy ¡Aplausos! 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 El cansancio que no rima Madrugada adormecida Tiñe de versos embrujados Las mañanas de rocío Te haré días Libre vértice escondido En las ruinas Llorándote El dolor que ya no cura De las aguas que despojan Fiel en calle atormentado En las aguas que despojan 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 Gracias por ver el video.